y aunque ya pasaron meses de que se dio a conocer que Gabriel Soto y Geraldine Bazán habían terminado su relación, todo este alboroto continúa dando mucho de qué hablar, luego de que se especuló que fue por culpa de la rusa Irina Baeva que Gabriel Soto le había sido infiel a su exesposa y madre de sus hijas, y si entre tantos dimes y diretes, el nombre de Irina ha logrado acaparar la atención de los titulares del medio de la farándula, y es que aunque en todo caso el famoso fue quien actuó mal, poniéndole los cuerdos a su entonces esposa, es Irina quien se ha llevado la peor parte, pues es en redes sociales donde a la actriz la han tachado de lo peor, pues desde robamaridos hasta entrometida son las críticas que se ha llevado, pero ha sido Gabriel que no ha dudado en salir como todo un caballero a defender a su princesa, y ha pedido en entrevistas y mediante publicaciones en sus redes sociales que guarden silencio sobre su relación sentimental con Irina. Pero claro, esto no ha pasado y más ahora que fue apenas hace unos días que les dimos a conocer que se empezó a divulgar que la rusa estaría ya embarazada. Fue ella misma quien no dudó en salir a negar dicha situación, pues si bien dijo que no lo descartaba para un futuro, ahora es por una polémica fotografía que compartió en su cuenta de Instagram, donde Irina parece que mintió o al menos eso se especula. En dicha foto se le puede ver a la novia de Gabriel Soto posando junto al puente de Brooklyn, luciendo un suéter a cuadros color verde y una falda azul rey. Pero lo que levantó grandes sospechas es que se le puede ver un bulto en el vientre, y es que como sabemos Irina es poseedora de una figura envidiable, donde ni una lonjita se le hace, por lo que la llegada de un bebé es un rubor que comienza a tomar fuerza. Tras esto en redes sociales la fotografía desató todo tipo de comentarios, pues por un lado están los que la felicitan porque pronto podría convertirse en madre, mientras que por otro lado están quienes continúan atacándola y la culpan por la separación de Gabriel con Geraldine. Por otro lado también están quienes le dicen tanto lo niegas y al final vas a salir a decir sí, sí estoy esperando un bebé, mientras que otros le cuestionan y de forma graciosa le dicen a mí no me engañas o comiste de más en las vacaciones o estás embarazada. Tras todo esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Irina Baeva sí está esperando ya un bebé? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.